cercanía del río Ipiz. Los vecinos de comunidades como Bosques, Paseo 2, Las Natalias y la isla de Moravia corren el riesgo de perder sus viviendas por un deslizamiento. La saturación de suelos y la construcción de viviendas en lugares cercanos a los ríos ejercen presión sobre la tierra, que en cualquier momento podría derrumbarse. Así quedó en evidencia según un estudio del Programa de Investigación y Acción Social en Riesgos y Desastres de la Universidad de Costa Rica. En gestión de riesgos uno no puede quedarse corto, debe estimar el máximo momento. Ve ahora con las lluvias que están pasando, de una onda tropical, genera mucha agua y todo, quebraditas que antes eran totalmente inofensivas, ríos pequeños, ahora se convierten en gigantes destructores, porque le estamos llevando más agua a los ríos. Y esto con ondas tropicales, con tal vez las colas de un huracán y todo, pero qué tal si en algún momento pasara un huracán por la parte central del país, que va a traer un mundo de agua. Entonces, esto que está pasando ahorita, no sé, se triplicaría quizá. En el Departamento de Gestión del Riesgo y Atención de Emergencias de la Municipalidad de Moravia, aseguran que en el nuevo plan regulador se prohibirán construcciones que estén a menos de 50 metros de los ríos. En el plan regulador que sigue, se está planteando darle a todo el río y pis una zona específica de protección de 50 metros, como debería de ser. ¿Y qué pasaría con las casas que ya están dentro de esa área? Bueno, ya las que ya están, la verdad, no va a ser retroactivo, no las podemos sacar. Tenemos que conformar planes de emergencia. Estas viviendas, estas, por ejemplo, estas específicas ya tienen la orden sanitaria, desalojo, estas se van a demoler. Pero las otras, porque son muchas, acá a lo largo de la ribera son muchas, estas hay que implementar un plan de emergencias para que ellos estén preparados y más adelante para que ellos sean conscientes que están en un lugar de alto riesgo, ¿verdad? Y que tengan sus planes familiares de emergencia listos. Según los geólogos, la saturación de los suelos por el urbanismo pueden generar deslizamientos en otros sectores como Tres Ríos y más inundaciones en lugares como Barrio Luján. Bien, y para conversar de este tema y profundizar sobre esto, tenemos ya a Mario Fernández, justamente coordinador de Prevotec UCR. Buenos días, don Mario. Gracias por acompañarnos esta mañana en RTN Revista. Bueno, como se vio, lo decía en la nota, pero también destacar que estamos entrando en una época de más lluvias en nuestro país y esto vuelve aún más vulnerable esta zona de Moravia donde ustedes hicieron la visita. Buenos días. Bueno, muy buenos días a ustedes por acá y a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. La verdad, agradezco la oportunidad porque con esto se completa el método científico, que nosotros tenemos que investigar, sacar resultados y socializarlos, divulgarlos, llevarlos a la sociedad y en esto la prensa siempre nos ayuda. Yo lo veo así, veo esta relación de… es simbiótica, nos beneficiamos ambos, ¿verdad? Y muchas gracias por la oportunidad. Mario, estaba viendo una de las fotos, no sé si la primera que nos envía este programa Preventec de la Universidad de Costa Rica que usted dirige para hablar sobre ello. ¿Qué está pasando que Moravia ahora se ha vuelto un sitio tan vulnerable? César, Coronado, Moravia, son nuevos. Ya hemos tenido, sé que me vas a decir, pero escuchando también a tu colega Alan Astorga, sé que vas a decir, él hablaba más del sur, de los barrios del sur y sobre todo el oeste, tuvimos un desplazamiento de tierras impresionante también en el río Virilla, en la cuenca del río Virilla, pero lo que tenemos y lo que nos trae aquí es esta investigación en Moravia y efectivamente hubo gente damnificada en Moravia. Podemos tener, no sé si la primera imagen donde se logra ver las casas metidas en el río. Prácticamente. Se hablaba del río y pis prácticamente, sobre el río, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es esto, y escuchamos a las representantes también de la Municipalidad de Moravia, César, ella se llama Iliana Méndez, que entrevistó Menani Corrales, diciendo, hay un nuevo plan, pero resulta que se prohibirán casas a los 50 metros de los ríos, pero las otras ya no están, ya no están dentro de lo que es este nuevo plan regulador, no puede ser retroactivo. ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en esta imagen de esta casa? Bueno, lo que sucede ahí se ve claramente que se da una invasión del área de protección de los ríos, ¿verdad? Ese es el río y pis. Bueno, en este caso voy a aclarar un asunto, Preventex ha tomado muy en serio los anales integrales de riesgo a nivel cantonal, empezamos en Santo Domingo de Heredia y cuando digo integrales de riesgo es que estamos evaluando las amenazas, las que existan, las vulnerabilidades, indicadores de vulnerabilidad y cuando tenemos información de amenazas y vulnerabilidad, las combinamos y de eso obtenemos índices de riesgo que nos permiten zonificar las áreas en el riesgo que haya, máximo, moderado o mínimo riesgo. Ok, ¿es moraria cómo está? Entonces, luego empezamos el estudio en Santo Domingo, ahora estamos en Moravia, estamos trabajando en la Unión y hemos hecho algo en un distrito que es más grande que todos esos, que es la Fortuna de San Carlos. La meta que tenemos y lo que queremos es aportar para esta sociedad es hacer todo el país. Si lo hacemos así, entonces vamos a tener un análisis muy detallado del riesgo a nivel nacional, cosa que no está, ¿verdad? Porque no estamos repitiendo cosas, le estamos haciendo algo nuevo, pero entonces empezamos en Santo Domingo y vamos avanzando en el caso de Moravia. Exacto, que empiezan en Moravia y Moravia es uno de los cantones que está teniendo serios problemas de desprendimiento y aquí tenemos imágenes. ¿Y cuál es el nivel de riesgo real que tiene Moravia en este momento? Se habla de porcentajes, de niveles. Exactamente, acá hemos hecho el análisis de Moravia, ya prácticamente tenemos un proyecto escrito en la Vicente de Investigación de la Universidad y está vigente todavía, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo que estamos encontrando en Moravia? En Moravia, bueno, a pesar de lo que vemos y las imágenes, los resultados que hemos encontrado, el riesgo todavía no se cataloga como alto en esa parte. Lo que sí estamos encontrando es que los asentamientos humanos se han proliferado en el cauce de los ríos, en zonas dependientes y en zonas cercanas a los mantos de agua. Entonces, ¿qué sucede? Ahí y aquí en Costa Rica tenemos mucha precipitación y tenemos también un disparador de deslizamientos importante que es la sismicidad. Entonces, la gente se está poniendo en condiciones aptas para que los impacten más las amenazas. Entonces, es en los cañones de los ríos donde estamos viendo que el proceso de urbanización está ejerciendo una presión grande sobre la tierra. Y áreas que previamente fueron descartadas por el desarrollo, quiero decir, en su momento dijimos, no, ahí no se puede, eso está mal. Ahora están siendo usadas para esos desarrollos. Pero pregunto, Mario Fernández, geólogo especialista de la Universidad de Costa Rica, estos asentamientos humanos que decís, Moravia no está como alto riesgo, pero estos asentamientos humanos que están ubicándose hasta hace poco, porque ese plan regulador, decía la representante de la municipalidad que todavía no ha entrado, está por entrar, son de… estamos hablando de personas, siempre se habla de personas en condiciones de pobreza, o estamos hablando de asentamientos y proyectos de vivienda de todo tipo. No, vieran qué interesante el caso de Moravia, porque uno cree que los vulnerables son los pobres. Sí. Y en Moravia hemos comprobado que no. Puedo hablar de una de las organizaciones, desde los puntos críticos que hemos encontrado, Bosques de Moravia. Bosques de Moravia está en el cañón del río Ipís, y es una organización de clase media. Ahí no son pobres los que están viviendo. De hecho, unas imágenes que vimos anteriormente, donde se ve una casa que ya está siendo desmantelada, una casa de clase media, y está ahí al puro borde del río, pero además está en una zona de alizamiento, Bosques de Moravia, de acuerdo a estudios hechos previamente, se sabe que está en una zona de alizamiento. Entonces, están los dos. Entonces, ¿qué sucede acá? Que la gente está perdiendo su inversión, lo que tanto cuesta. Luchamos por tener una vivienda, un hogar, tal vez un carro, y hacemos la inversión y la perdemos por estar ubicada en una zona de alto riesgo. Entonces, esa parte… Bueno, y que hasta el momento las pérdidas que se están dando son materiales, que lo material se repone. Pero si esto se intensifica y uno… ¿Qué espera futuro? La verdad es que el cuadro que esperamos no es como alentador. Uno piensa que los riesgos van a ir en aumento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, hasta el momento son pérdidas de materiales, pero el día de mañana podrían haber vidas por medio. Y son riesgos evitables, como usted lo decía, porque se están construyendo zonas que se sabe que son vulnerables. ¿Y qué está pasando con las municipalidades? Hay muchas que todavía están trabajando en plan de reguladores que ya tuvieron que haber estado listos hace mucho tiempo. ¿Qué está pasando en específico con Moravia, por ejemplo? Efectivamente, miren, yo creo que el mal comienza por ahí, porque Costa Rica tiene normativa que si se aplica, las cosas se hacen bien. Ahí en Moravia hay tres leyes que perfectamente controlarían esto, pero que al no aplicarlas, entonces genera problemas. Una de ellas es, primero, la Ley Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, ¿verdad?, que prohíbe construir en áreas de alto riesgo. Está la Ley Forestal, que establece una zona de protección del cauce de los ríos, que es de 10 metros si la zona es plana, y 50 metros en la horizontal si hay pendiente, ¿verdad? Y luego hay la Ley General del Ambiente que establece que los asentamientos humanos deben hacerse de manera óptima y si lo hacemos de manera óptima no debemos desarrollarlos en zonas de alto riesgo. Entonces, hay normativa, pero efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que no se cumple. Bueno, por eso lo que estás diciendo es que, aunque no haya… No sé si vamos a poner también la imagen, una fotografía impresionante que hay también de una carretera y no sé si corresponde a Moravia. Igualmente, dijiste también, hablaste sobre Santo Domingo, ya vamos a hablar sobre Santo Domingo, pero entonces se está diciendo que con esas tres leyes las municipalidades pueden o la Ley Forestal, que impide construir a 10 metros, que no sea a 10 metros de distancia del cauce de río, o la Ley General del Ambiente, o la de Prevención de Riesgos, que impide construir en lugares de alto riesgo, ya por sí permitiría alertar a las poblaciones e impedir construcciones, pero nunca se aplicaron. Es que ese es el problema. Yo espero que lo corrijamos ya. Es muy alentador lo que dijo Iliana Méndez de la Municipalidad de Moravia. Porque, digamos, lo que ya está hecho, bueno, tampoco es que lo vamos a dejar así. Estamos haciendo las investigaciones para tener clara la panorámica y poder realizar medidas correctivas, ¿verdad? Porque tampoco vamos a dejar la gente ahí y cruzarnos de brazos. Y que vengan los en la lluvia y arrase un... Algo hay que hacer. Por ejemplo, conozco el caso del barrio Fátima en Santo Domingo de Heredia, donde hicimos por primera vez el estudio de análisis de riesgos, que lo reubicaron con los miles de esfuerzos que represente, pero se reubicó barrio Fátima. Bueno, por allá hay algunas casitas que todavía hay que... Unas familias que hay que reubicarlas, pero ya se tomó esa decisión. Como lo dijo Iliana, es difícil, no es fácil, pero hay que hacerlo. La casa, la plata que se necesita. Y la vida de la gente. Y lo más alentador es que ahora con el nuevo plan regulador quieren establecer esa medida de los 50 metros, a partir del caso de los ríos. Por lo menos, para lo que venga de hoy a futuro, que se haga bien. Si por lo menos esa parte la manejamos, no vamos a crear más vulnerabilidad ni vamos a poner a gente a vivir en zonas de alto riesgo. ¿Cuánta de la población de Moravia está en riesgo? Bueno, yo diría que ese número es difícil de cuantificar, ¿verdad? ¿O cuánto de porcentaje del cantón está en riesgo? Yo diría que la gente que está ubicada ahí en las orillas de los ríos. ¿Cuáles? Sí, básicamente son el río Pist y la quebrada San Francisco. Esas son las que generan problemas. Muchos problemas se generan en San Blas, en la Trinidad. Hay un barrio cerca de los colegios también y en los sitios que fue… ¿Cuál barrio cerca de los colegios? Hay un barrio que se llama Barrio Corazón de Jesús y hay una quebradita por ahí… ¿Cómo se llama esta quebradita? Bueno, ahorita se me escapa el nombre. Por los colegios. Por los colegios, ajá, este… Que es de clase media, media alta. Correcto, claro, claro, claro. Pero ¿qué sucede? Es que, bueno, para mí hay tres cosas que están aumentando el riesgo urbano. Uno es el proceso de la urbanización, que como dije anteriormente, está presionando y está llevando a crear urbanizaciones en zonas de alto riesgo. El calentamiento global antropogénico. Esa palabra suena como extraño, pero es lo que se le llama cambio climático. Se dice que, con ese otro término, porque es lo que estamos viendo hoy es generado por el ser humano, antropogénico, ¿verdad? Y la impermeabilización de los suelos. Entonces, se junta todo. ¿Explicarnos impermeabilización de los suelos? Es correcto. Es lo siguiente. Hace mucho tiempo, había zonas verdes alrededor de la ciudad de San José, ¿verdad? Y zonas de cultivo y todo. Entonces, había precipitación poca o mucha. El agua que caía tenía la oportunidad de infiltrarse por la superficie y llegar a formar agua subterránea. Hoy día, con el crecimiento urbano, todo ese desarrollo, cambiamos la cobertura vegetal por una cobertura de concreto. Entonces, el agua que antes se infiltraba ya no tiene esa oportunidad, tiene que correr por la superficie. Y llega a los caños, de los caños va a las quebraditas y a los ríos. Entonces, aquellas quebraditas que antes eran lo que llamábamos un hilito de agua, un chorrito de agua, ahora se convierten en ríos caudalosos que definitivamente hacen daño y que, bueno, él no hace daño. La gente es que se le metió a ellos, ¿verdad? Pero sí, sí, tiene más poder destructivo. Veamos más fotografías para que las vayas describiendo. Esta carretera que era impresionante la teníamos ahora y la puedas describir de esa parte, qué parte del cantón es. Bueno, no, realmente aquí hemos usado muchas imágenes diversas de los estudios que hacemos porque nosotros trabajamos también a nivel nacional. Eso es más bien en el huarco de Cartago, en una zona en la interamericana donde hubo un gran deslizamiento, ¿verdad? Y eso está afectando mucho también la infraestructura vial, ¿verdad? Ese deslizamiento se dio creo que hace como unos dos años y definitivamente ahí lo bueno es ver, y hay otra imagen por ahí, donde se hace ya la obra correctiva. Y se hizo una obra correctiva, bueno, la verdad, bien, 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 bien hecha, muy bien hecha. De manera que tenemos capacidad esa obra. Vean qué obra. Para los que consiguen las radios es como un muro de contención, básicamente. Sí, es un muro de contención, pero muy bien hecho. Yo soy geólogo, pero aquí le doy todo el mérito a nuestros ingenieros, ¿verdad? Que en realidad hacen una obra y si ustedes lo ven, hacen terrazas en el terreno y hacen desagües a los lados. De manera que el problema lo atacan de una manera integral y en verdad que hay soluciones. Veamos esta otra. Esta otra es más bien en el lado de Alvarado de Cartago. Vean ahí otro muro, arriba una callecita y vean el barrio que está ahí. El barrio está, ¿por qué está el muro? El barrio está en la... Para los que nos siguen en radio, las casas están abajo, hay una calle que pasa al frente y arriba se encuentra el muro de contención. Si el muro está ahí es porque pasó algo, ¿verdad? No es que lo pusieron de adorno. Entonces el muro está evitando que el material se deslice de la parte alta y en el bajo están los... Si bien es cierto, ahí no... parece no haber un potencial para que se venga una avalancha grande, pero vean las trampas, las trampas mortales en las que caemos. Es muy lindo y todo el panorama, pero esa es la realidad. Las casas construidas. Exactamente. No estamos tomando en cuenta nuestra amenaza y muchas veces es porque no conocemos y ahí es donde entra la academia. El manejo de riesgos a nivel nacional tiene que hacerse por un sistema, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, todos somos parte y ahí es donde la academia puede contribuir. Eso es en el río reventado, en los diques. Vean, los diques es todo otro tema, enorme, amplio. Se dice que los diques el problema no es la vivienda, sino es un modus vivendi, ¿verdad? Es una forma de vida en donde hasta se hacen negocios con los ranchitos esos. Alguien se los alquila a otros y ahí estamos justamente... Bueno, y a propósito, en la imagen que se daba estaba el vicealcalde del Huarco, ¿verdad? Del Huarco. Eso sí es Moravia. Vean qué cosa más impresionante. Abajo está el río, el río Ypis, un poquito más abajo. Ahí vive una familia de personas mayores. La casa la sostienen con unos palitos, prácticamente unas bases de madera. De dos pisos. Y está en la zona de pendiente. Si el río sube y empieza a erosionar esos palitos, esa casa se viene y la gente cae al río con todo y caza. Y son personas mayores. ¿Qué posibilidad de movimiento, de acción van a tener esas personas? Eso es en Moravia. Y hoy por hoy ahí está. Y hoy por hoy ahí está. Esa es otra en Moravia. Vean ustedes. ¿En dónde demoraría? También en el río Ypis. Esto ya cerca del límite con Coronado. Y vean, eso es San Blas. Vean ustedes cómo está el río. Las casas ya parte, las casas están en el aire, una partidita. Y le han puesto como un murito ahí, como un relleno de concreto para sostener. ¿Qué tal una corriente fuerte que erosione? Las casas otra vez van al río. Todo esto está expuestísimo hoy por hoy. Hoy, hoy está ahí. Eso, eso está ahí. Eso, esa casa, esa casa, véanla ahí, el Río Ypis y esa casa es una casa de clase media. Es una casa, una casa de gran valor. Le hicieron en la rueda del río. Pero hay una zona de deslizamiento, eso en Moravia, en los bosques, bosques de Moravia, toda una organización que está dentro del cauce de los ríos. Y entonces, ¿qué sucede? Deslizamiento está en pendiente y a la parte del río a veces buscamos condiciones extremas. Bueno, yo no culpo a la gente. La gente no sabe de su inversión. De hecho, parece que esta gente ahí está peleando porque cuando compraron, les vendieron todo y ellos no sabían de la situación. Algo que pasa muy a menudo, muy frecuentemente, porque los que desarrollan hacen las cosas, pero no dan a conocer. Es como en Moravia otra amenaza, una amenaza tecnológica. Por ahí pasa el poliuducto que transporta combustible desde Moín hasta Barranca. Hay una organización que se llama Jardines por donde atraviesa el poliuducto y en el… creo que fue el 2005, por ahí, hubo una fuga de gas en ese poliuducto. Los vecinos no sabían que pasaba el poliuducto por ahí. Cuando les vendieron, no les dijeron que pasaba el poliuducto. No, no les iba a decir. Ajá. Jamás. Y entonces, luego interpusieron un recurso de amparo y no lo cogieron. Que los municipios permitan construir ahí, cerca de ese poliuducto, que los municipios permitan que se desarrollara la urbanización, los bosques, en Moravia, dieran el permiso. Ese es el punto también. Claro, claro. Y usted dice que hay tres leyes que pueden invocar los municipios y que no lo hacen. Miren, para mí la situación es tan sencilla. Si nosotros somos administradores, bueno, yo que administro el Preventec, hay procedimientos, nos dan normativa para administrar, para hacerlo bien. ¿Por qué acá, si a los gobiernos locales le están dando las pautas a seguir, por qué no hacerlas? Nada más hacerlas y no nos complicamos la vida y velamos por el bienestar y por la seguridad de la población que están en nuestras manos, bueno, en las manos de los gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, yo diría que es hacer simplemente las cosas, seguir los procedimientos ya que están establecidos. Entonces, creo que en esto, yo espero que de hoy en adelante se empiece a aplicar la normativa y todo va a ser más sencillo y la gente va a estar más segura. Así es. Y para quienes son de Moravia, hoy deben estar muchos ya, bueno, alertados por lo menos de lo que está aconteciendo y lo que se viene en la estación lluvia. Así es. Muchísimas gracias, don Mario Fernández, coordinador de Preventec, José. Y vamos a tenerlo aquí, invitado nuevamente, porque este tema no acaba. Para nada. Vamos a un corte y ya volvemos. Gracias.